Hemos llegado oficialmente a Diciembre, el mes favorito de todos para dar y recibir regalos, y el Tío Rockstar no es la excepción, ya que a lo largo de los años han regalado ciertas cosas que la verdad han estado bastante pasables e incluso muy muy buenas, pero... Híjole, como que de un tanto para acá los regalos que está haciendo el Tío Rockstar, bueno, a ver, a ver, a ver, las cosas como son chicos, regalos son regalos, se agradecen y se reciben independientemente de si te agrada o no, pero no me vas a dejar mentir que muy probablemente a ti ya te regalaron algo que te hizo poner la carita como Bart Simpson de... Híjole, yo pensaba que era una Play 5 y resultaron ser un par nuevo de boxers, y de eso se trata el top de esta semana, de los 7 peores regalos que Rockstar ha dado a su comunidad a lo largo de los areales de la historia, y te digo de una vez que esto es en base a mape suanay difesión, o ni siquiera de eso que dije, en mi percepción personal, muy probablemente algo de lo que está aquí a ti te encantó y es totalmente válido. Y si tú consideras que hay otra cosa por ahí que perfectamente fue un regalo espantoso de parte de Rockstar, pues déjanoslo abajo en los comentarios, así que sin nada más que decirles, bienvenidos. Y es que tengo que empezar con el que ya sabemos que fue el detonante de que hizo que este top se llevara a cabo, y es que Rockstar ya dejó conocer cuáles serán las recompensas de este año por completar el desafío de los golpes que se llevan a cabo año tras año. A muchos les agradó el conjunto del no sé que bueno, 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 está pasable por así decirlo, pero hace tan solo un par de días dejaron conocer que si completamos la cifra mega bestial del golpe, vamos a ser recompensados con una lancha de policía, una lancha de policía que ya está desde el día 1 de GTA V en el 2013. A ver, Rockstar cuando regala vehículos, la mayoría de las veces acierta, tengo que reconocértelo, la mayoría de las veces sí regalan cosas más suminitos buenas, pero creo que por juntar la bestial cantidad de dinero que están pidiendo, una lancha de policía que no tiene ningún agregado más allá que el entintado, no tiene armas, no es veloz, no te resiste ni un misi, no me renta tío, no me renta para hacer la recompensa por el desafío de los golpes. Así que la lancha de policía que será el regalo por completar el desafío de los golpes de este año, uy papá discúlpame, pero tenía que dar la bienvenida con esta chorrada, porque tremendo regalo de mierda, pasando con el segundo puesto, es tan algo que vivimos el año pasado. Como lo sabrás, todos fuimos cómplices del décimo aniversario de GTA V y creímos que Rockstar lo iba a celebrar a lo grande, regalando 10 millones de pavos a todos los jugadores, pero nada más alejado de la realidad, porque prácticamente lo único que regalaron por el décimo aniversario de GTA V fueron los conjuntos que utilizaron Michael Franklin y Treble, que a ver, otra vez, está pasable los conjuntos, te lo valgo tío, te lo compro, está bien, está bien, está bonito, pero tío, tu juego cumple 10 años, ¿sabes cuántos juegos hasta la actualidad siguen vigentes después de 10 años? Papá, mételo un poquito más de empeño. Y es aquí donde sí regalaron la tremenda chorrada que para mí es que, armas nuevas, no, entintados para armas viejísimas por motivo del décimo aniversario, que en este caso te estoy poniendo aquí las imágenes que creo yo, que la única que no te voy a mostrar va a ser la de la carabina especial, porque yo tengo la versión a Mark II y esa, pues, no me deja regresar, la verdad. No te la voy a regresar solamente para mostrarte el entintado, aquí te dejo la foto, pero la otra es prácticamente un entintado de plantitas verdes para el microsubfusil que se supone que se llama empleado del mes, que tiene que ver con Franklin, y el último que para mí es el que sí está padre, es el del lanzacohetes, que está muy bonito, ese sí me gustó, pero viejo, aún así, ¿solo entintados de armas por el décimo aniversario de tu juego? Uy, papá, no sé ustedes, a mí en lo personal me dejó mucho, mucho a deber, me hubiera encantado que hubieran ofrecido algo más como 10 millones de pavos por el décimo aniversario de tu juego, tío, pero bueno, 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 bueno. Número 2, entintados de armas por el décimo aniversario de GTA V, que para mí estuvo algo flojito, pudo haber sido bastante mejor. Pasando con el número 3, vamos a pasarnos un par de años al pasado, y con par de años me refiero exactamente hasta hace dos años, porque fue cuando Rockstar empezó a meterle un poquito más de juguito a los eventos de Halloween, y en este caso se incluyó el evento de Ghost Exposed, el evento de tomarle fotos a los fantasmas, que para mí como que estuvo medio meh, pero ya, 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 tío, ya a mí me vale esta chorrada ya, bro, ya piensa en lo que quieran de los eventos, pero bueno, pensábamos que la recompensa por tomarle foto a los 10 fantasmas iba a ser una bestialidad viejo, tu propio conjunto de fantasmas, que puedas volar, que puedas atravesar paredes, algo que valga la pena, pero hoy no. La única recompensa por completar este evento del 2022 es el número 3 de este top, el peor regalo para mí es que, al completar el desafío, solamente te daban el entintado de Ghost Exposed para el Albany Brigham. Ojo al dato, no te regalaban el coche, te regalaban un entintado para el coche, que no te lo niego, se ve muy muy bonito, pero, híjole, para mí hubiera estado más pared que regalaran el coche, porque no estamos hablando de un deportivo, no estamos hablando de un coche precisamente veloz, y por su precio, híjole, no lo sé, tío, no sé qué pienses tú, pero para mí, el entintado de Ghost Exposed para el Albany Brigham fue un regalo bastante meh de hace dos años. Pasando con el puesto número 4, una vez más, Rockstar la mayoría de las veces cuando regala coches, acierta en el blanco, porque siempre suelen ser regalos bastante geniales, pero en este caso, creo que va a ser el primero del top en el que siento que Rockstar sí que patinó. Y es que te estoy hablando de la Dinka Verus, una camionetita, camionetita, una motocicleta 4x4 que se veía bien, tío, se veía bien, se veía bien puesta en escena, pero ya teniéndola, uy, válgame el señor, sí, que estaba como que medio meh, pero, sí, fue un regalo, así como lo ves, esta cuatrimoto estuvo gratis hasta el 3 de marzo del 2021 para todos y cada uno de los jugadores que jugaron GetOnline entre el 17 y el 24 de febrero. No recuerdo qué rayos hubo en ese momento, pero bueno, el chiste es que estuvo gratis solamente en su primer semana y vaya, súper bien, o sea, es una motito que creo que aparece en Cayo Perico, si no me falla la memoria, pero la tenemos, la obtuvimos gratis, la modificamos y nos dimos cuenta de que como vehículo, incluso todoterreno... ¡Ay, Rockstar, qué lindo! ¡Gracios, gracios! No es de las mejorcitas motos, y mucho menos de las mejores todoterreno, vamos a dejarlo ahí, chavo, para que no pienses que ese Dani malvado criticón está volviendo a salir de la alcantarilla, no, no, para nada, es un regalo, muchas gracias, tío Rockstar, gracias, pero prefiero quedarme con mi poderosa, ese Mamán Chess Scott, así que, Ladín Caberus, bonito regalo, pero en rendimiento, pudo haber sido bastante mejor, pasando con uno de los regalos que también para mí son muy, pero muy decepcionantes, porque recordarás que hace relativamente poco tiempo, Rockstar anunció que iban a hacer unos nuevos cambios al estilo de vida para seguir motivando a los jugadores que sigan conectados a esta huevonada por 20 años más, bueno, uno de esos cambios es que anunciaron que ahora ibas a tener regalitos por cada cumpleaños de tu personaje, es decir, cada que cumplas un aniversario más de que te uniste al online, vas a ser recompensado con un regalo, y esto es algo que a muchos de nosotros nos dejó con expectativa de que, wow, qué padre, Rockstar se está preocupando por cada aniversario en este personaje, y a la mera hora, ¿qué fue esa recompensa? Puros gorritos con un número. Así es, el regalo de cumpleaños para tu personaje, aparte de como 5 mil pavos y munición, no sé para qué huevonada ahí, pero el maxi regalo que vas a obtener por cada año que tu personaje cumple en el online, va a ser solamente un gorrito de fiesta con el número de tu aniversario. Otra vez, muchachos, me ahorro mis opiniones, pero para mí... ¡Ay, Dios mío, tío Rockstar! Gracias, pero no gracias, brody. Y pasando al puesto número 6 y penúltimo de este top, está algo que sucedió recién hace dos años también, cuando recién se empezó a agregar esto del desafío de los golpes que ya venía de un tanto para acá, todos estábamos con la expensa de qué rayos iban a ser las recompensas, sabemos que de cajón le meten bonificación a cada golpe, pero en el 2022 siento yo que Rockstar como que sí le pegó un poquito la flojera, porque pudiendo ofrecer recompensas mega geniales, ¿qué es lo que te daban por completar los golpes aparte de su respectiva bonificación? Por supuesto está, pues... ropa. Solamente ropa exclusiva que se desbloqueaba una vez que terminabas el golpe como líder, o sea, ni siquiera que tú lo jugaras por invitado, no, papá, tenías que ser tú el líder para que te recompensaron, o no sé, no recuerdo, qué sé yo, tío, qué recuerdo yo de hace dos años, a ver, no te lo niego, una que otra prenda, como los chalecos antibalas del Diamond Casino & Resort, la chaqueta de Clifford, uno que otro está pasable, me agrada, está bonito la vista, pero ropa, ropa, tío Rockstar, regalas, ropa, bueno, no sé qué piensen ustedes de la ropa gratis, pero ahí está. Y ya para terminar este top y no quitarte más tiempo, está otro último coche que el tío Rockstar regaló apenas en el 2022, y es que ya saben que se está volviendo una costumbre de que en diciembre por completar el desafío sepa qué chorrada, regalan un coche, y bueno, en el 2022 está el último lugar de este top, el de Claystahoma Coupe, un cochazo que se regaló precisamente por haber completado el desafío, pero que como coche, ay papá. Una vez más, me ahorro mis comentarios, quizá aquí el problema soy yo, mi bro, quizá aquí el problema soy yo que no sé reconocer estos cochazos clásicos tal y como son, porque para mí son unos coches de porquería, bueno, para gustos, sabores y colores, ahí está el tema, el de Claystahoma Coupe, bonito y todo el show, pero a mí personalmente siento que es un coche mega meh, que ni regalado lo quisieron en Cundinamarca, tío, así que esos son para mí los siete peores regalos que el tío Rockstar ha dado a lo largo de los años, si tú recuerdas otro que no te haya gustado del todo, por favor, déjamelo en los comentarios, ah, y aprovecho para decirte, papá, que claro, que también Rockstar ha dado cosas buenísimas, y si te gustaría que haga ese top de ahora, los siete mejores regalos que el tío Rockstar ha dado a lo largo de la historia de los años, este video tiene que llegar a los 100 likeazos antes del 14 de julio del 2140, así que a reventar ese botonazo de likeazos, tío, para que ese top se haga una realidad, hasta aquí te deja el tío Dani, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!